Envío Cuyes Taraposto El envío de un milles de la raza Perú En Java Especial de la Vera Maya de Vanessa de Pesada En una vida que comiendo los chalitos Y así es un lugar más estresante Envío Cuyes Taraposto, Cuatro Grillos de la raza Perú y de la raza Andina Viaja siempre en Java Especial de Madera Maya organizada a pesar de la extra soldada Consumiendo un borraje Maya, Chala y Choclo Envío Cuyes Taraposto El día de hoy día 20 de enero de 2013 Somos CuyPero.com ... ... Pesquenzo Explicado ... ... ... ... voy a dar la foto esta río ya estan bastante tranquilos ya estan pincelos pincelos ya están mas tranquilos voy a ver subiendo el corraje no sienten el estres del viaje